Día 53, sin sala de lo constitucional. Ante este atraso sin precedentes, la embajadora de Estados Unidos, Jean Mames, recurrió a su cuenta de Twitter para señalar que hay decisiones que van más allá de un interés o un partido, son decisiones de país que van a determinar su cambio para las próximas generaciones. Los salvadoreños merecen una Corte Suprema de Justicia de calidad. Ahora es el momento. Elijan sabiamente. Y en otro tuit, la diplomática citó el título de una novela escrita en 1940 por Ernest Hemingway para referirse a lo compleja que se ha tornado esa elección de magistrados en la Asamblea Legislativa, parafraseando a Hemingway en ¿Por quién doblan las campanas? Hoy es solamente uno de todos los días que vendrán, pero lo que pase en todos los demás días puede depender de lo que hagas hoy. Asamblea Legislativa, elijan una Corte Suprema de Justicia que ayude a avanzar al país. ¿Qué quiso decir la embajadora estadounidense cuando cita la frase ¿Por quién doblan las campanas? Yo creo que la frase expresa preocupación. Cuando ella dice ¿Por quién doblan las campanas? Faltó completarla. Dice, no preguntes por quién doblan las campanas, pueden estar doblando por ti. Es la frase completa de Hemingway, no sé a qué se refiere. Pero expresa preocupación y creo que eso es lo importante. Preocupación que ya comparte todo el país. Más de 50 días sin magistrados. Yo creo que debemos de exigir que se haga pronto, pero también debemos de exigir que haya calidad en la elección. También consultamos a diputados del bloque conformado por las fracciones de ARENA, PCN y PDC sobre los mensajes de la embajadora de Estados Unidos. En los tuits que ella ha puesto se deja entrever con mucha claridad que por cada día que pasa y no elegimos, el país pierde un día en la lucha contra la corrupción. Porque no elegir sala en tiempo significa estar perdiendo la batalla contra la corrupción. Dado de que es justamente ahí en la corte plena conformada por todos los magistrados donde se conocen los juicios de enriquecimiento ilícito de funcionarios que hoy por hoy están detenidos. Pero lo más importante, el acceso a la justicia constitucional del ciudadano se está negando. Comparto totalmente la opinión vertida por la embajadora de los Estados Unidos. No porque quiera quedar bien con ella. Es simple y sencillamente porque debemos de elegir una sala de lo constitucional que se comprometa a fortalecer la institucionalidad del país y a fortalecer la administración de justicia en materia constitucional. El tema es que si los partidos políticos van a ceder a sus propios apetitos y van a anteponer sus propios intereses que son sectarios o van a saber estar a la estatura de las circunstancias y de los legítimos anhelos del pueblo salvadoreño y vamos a hacer una elección de Estado. Y en el bloque de los partidos, FMLN y Gana aseguran que entienden la preocupación de la embajadora por el atraso en la elección de los magistrados, sobre todo porque se estaría discutiendo por cuotas políticas y no por la idoneidad de los candidatos. Son como una presión para los diputados y tiene razón la embajadora, igual que el pueblo salvadoreño. Debemos de preocupar todos los partidos políticos en elegir magistrados que realmente respondan a los intereses del pueblo. Si la embajadora va a opinar sobre esto, de lo cual yo diría que estoy de acuerdo por su preocupación, que le pida entonces a ARENA que de veras concurra con sus votos a las propuestas que se les han hecho, que están básicamente alrededor de los seis que ya teníamos consensuados y que algunos pequeños cambios han habido. Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de Fusades, hace una lectura del mensaje que envía la diplomática estadounidense sobre la importancia que tiene una sabia elección de magistrados, la cual debe ir más allá del interés de los partidos políticos. Lo que se está planteando es justamente en función de qué están actuando los señores diputados, a quiénes se deben. Y aquí hay que ser claros, los diputados se deben al pueblo, deben representar adecuadamente la ciudadanía. Y lo que la ciudadanía está pidiendo es que se haga una elección sobre la base de la idoneidad para elegir a las mejores personas. Y otra de las cosas que se nos dice es que las acciones que se vayan a tomar van a tener repercusiones en el futuro. Y ese es un tema que se tiene que tener muy presente. Recordemos que son nueve años de magistrados en la sala de lo constitucional y otro magistrado que irá a otra de las salas. Y en ese sentido, las decisiones que se tomen por los señores diputados van a repercutir en el futuro. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa se reunirá nuevamente hasta la próxima semana, pero al parecer los consensos están muy lejos de conseguirse para elegir a los magistrados, principalmente a los cuatro de la sala de lo constitucional. Max Villalta, TCS Noticias. La Comisión Política de la Asamblea